Alan Barros Ha querido censurar mi contenido en YouTube apelando al copyright, a los derechos de autor por reaccionar a vídeos suyos Esto es algo que no practica ningún YouTuber Quiero decir, entre los YouTubers no nos denunciamos unos a otros Y la verdad que nunca lo vi Precisamente porque la mayoría, o la inmensa mayoría, quiero pensar Eso es como si ahora Roma me denuncie a mí porque yo estoy reaccionando a su vídeo Lógicamente, a ver, lo está denunciando porque no le gusta Ya está, ¿no? Pero realmente es como si él me denunciara a mí porque yo estoy reaccionando al vídeo de Roma No tiene sentido, ¿no? O sea, ¿para qué? También le estoy dando yo promoción, ¿no? O sea, no tendría sentido Estamos siempre a favor de la libertad de expresión De que uno pueda expresarse como quiere De que una persona pueda contestarte De que pueda utilizar tu contenido sin que tengas que reclamar el dinero O es como... Yo no tengo TikTok, pero hay cientos de personas que utilizan mi contenido monetizándolo O muchísimas personas en mi... Claro, los financiados, ¿vale? Porque esa es la diferencia Es que esa es la diferencia Gracias, Rafates Claro, reaccionar no pasa absolutamente nada, ¿no? Pero es que esa es la diferencia entre el que cobre del Estado, en este caso Subvencionado por ciertos partidos A las personas que nos ponemos aquí Delante de una cámara A decir lo que pensamos y lo que opinamos Sin que tenga absolutamente a nadie Que vengame a decirme lo que tengo que decir Porque no es así, ¿no? No tienes a nadie que te esté pagando No estamos subvencionados por nadie Como no es así No les gustamos Y molestamos, ¿vale? Esto es lo que ya hablamos el otro día Viendo el vídeo de Infoblogger Con el tema de la televisión y todo esto, ¿no? YouTube que utiliza mi contenido Para comentarlo, para reaccionar Claro Bueno, para monetizar también Yo jamás se me ocurriría reclamar nada Porque me encanta ceder esas cosas Y que la gente pueda expresarse, ¿no? Alan Barroso, este youtuber Era el que quería hacer una especie de sindicato de youtubers Para representarlos Y pedir pluralidad Y pedir libertad de expresión Y él quería un reparto justo Le parecía mal que la gente que tuviera muchas visitas Ganara mucho dinero y él no Ah Porque lleva mucho tiempo en los medios Y no consigue Estará llorando, ¿no? Porque no lo consigue Pero bueno, que lo sepáis Que como no podía callarme Y como no... Como no se atreve al final al debate Pues se tira a lo que puede Al tema de los derechos de autor Él que quería libertad de expresión Y pluralidad Al final parece ser el... Bueno, el representante de alguna forma, ¿no? Totalmente, Rafa Del fascismo casposo De YouTube Emilio Duro siempre decía Que cada uno tenía la cara que se merecía Cada vez lo creo más Y si no Miradlo a mí Así que si me estás escuchando Alan, gracias Gracias de verdad Por dar un buen ejemplo Del tipo de persona que eres Y del tipo de personas Que os juntáis La jirafa se juntó a jirafa Así la gente sabrá Un poco mejor Cuál es la idea De nación De país Y de sociedad Que queréis No pasa nada No te tengo rencor Yo te amo Y nunca haría lo mismo contigo Puedes utilizar mi contenido Siempre que quieras Hice el primer vídeo Entrevistas en marzo de 2019 En el 8M Y desde entonces Me dediqué Firándome a lo laboral Integralmente a YouTube Fueron unos años Excepcionalmente buenos Me encantó Me encanta Hacer esto me entretiene Me lleva muy poco tiempo Y me permite vivir De vacaciones Todo el año Me maravilla Hay gente que me dice Ay, pero No menosprecies lo tuyo Tienes que hablar Del valor que tiene Vivo de vacaciones ¿Vale? No Vivo de vacaciones Estoy tan agradecido A todos los que estáis ahí Cada comentario Cada mensaje No importa que no lo lea Lo lea Cada palabra Que tenéis de agradecimiento Es Agradecimiento mío La carretera va en ambos sentidos Siempre Gracias por todo Gracias Pues ya está En principio Se despide No tengo ni idea Por cuánto tiempo Ni nada Y nada Y este es el tema ¿Vale? Este es el tema Que Alan Barroso Bueno, lógicamente Entiendo que no solamente Alan Barroso Que le haya denunciado El canal Aquí tiene que haber Mucho más ¿No? Pero bueno En fin Sí Cuando dice que esto es el país Que queréis tener Pues sí Al final El país que quieren tener Simplemente es que pienses igual que ellos Y cuando no es así Pues entonces ya van a por todo